Muy bien, bueno, como dijo Pedro, mi nombre es Esteban Maya, yo soy ingeniero de software, actualmente trabajo en una empresa, en una startup que es colombiana, de hecho, se llama Playbots, soy consultor también independiente, soy Business Investor, coorganizer de Python Colombia, como bien dijo Pedro, así que por acá espero tenerlos a todos ustedes, a los que están viendo esta presentación, se pueden meter a este link y ver un poquitico más que es PyCon y estar enterados de cuánto un poquitico por ahí que vamos haciendo en los próximos años. También soy organizador de Python Medellín, de la ciudad actualmente donde vivo, de hecho, yo nací acá en Medellín, Colombia, así que bueno, como les dijo Pedro, les voy a mostrar hoy con Apache Beam, que es una gran herramienta, si ya no lo sabe, Spar o Flink, digamos que Beam se aproxima mucho a estas tecnologías, es para construir ETLs y hoy vamos a construir un ETL que es de tipo streaming, o sea, tiempo real, que va a ejecutarse, hasta que nosotros le digamos, puede ser indefinidamente, y vamos a recibir payloads en cualquier momento, procesarlos y guardarlos en un destino. Esa va a ser, digamos, nuestra agenda, les voy a mostrar un poquitico qué es Beam, cómo funciona Beam, cuáles son los conceptos que tiene, les voy a dar un pequeño overview sobre los input-output packets que tiene Beam, cuáles son los lenguajes soportados actualmente por esta tecnología, luego vamos a pasar un poquitico a lo que es la arquitectura, lo que se define como un flujo normalmente en un ETL de tipo streaming, de este tipo, vamos a mirar la arquitectura y tecnologías que escogimos específicamente para este ejemplo, todo va a ser en Google Cloud, les voy a dar algunos tips and tricks, digamos, de las cosas que deberían de evitar antes de, digamos, construir, antes de codear, qué tipo de cosas podrían bloquear su pipeline, que no es recomendado, que puede crear un delay, entonces, como para que las eviten, ya de pronto por la experiencia que me han pasado, les voy a mostrar que inclusive ustedes pueden hacer un debug de su pipeline, conectándolo con Google Cloud tranquilamente y pueden, digamos, tener un entorno lo más parecido a cuando despleguemos y así poder detectar bugs antes de hacer un deploy, ¿cierto? Finalmente, vamos a desplegar el ETL usando toda la infraestructura de Google y vamos a usar un runner que se llama Dataflow, que es aportado por Google Cloud, y al final vamos a tener el QA Session. Igual Pedro, pues, le ha dicho que pueden ir poniendo preguntas a medida que vaya pasando slides y sería bueno, pues, irlas respondiendo mientras ustedes tienen como el contexto en el slide en el que estoy. Entonces, una introducción a Apache Bean, digamos que es una tecnología para codear ETLs unificada, unificadas porque es muy portable, digamos que no depende de algún runner en especial. Digamos que esta tecnología puede implementar tanto ETLs por lote, lo que conocemos como ETLs por batch, o ETLs por string, que serían en tiempo real. Lo bueno de esta tecnología es que también es agnóstica a la nube, o sea, esto no depende de ningún proveedor, no depende ni de Google Cloud, ni de AWS, ni de Azure. Hay varios runners que les voy a mencionar, puede correr en Spark, en Flynn, en Sansa. Entonces, digamos que lo podrían montar si ustedes quieren, inclusive en su máquina o si tienen servidores in-house, digamos que puede ser ejecutado allí y no depende de nadie. Digamos que, ¿por qué escoger Bean? Bueno, lo que ya les mencioné, primero que todo, es portable, lo puedo desplegar en cualquier parte. Segundo, Bean admite, digamos, hasta ahora tres lenguajes que son bien populares, como son Java, que es bien conocido ya en el mundo del Big Data, que hay muchas herramientas que están hechas en Java para Big Data. Python, que pues obviamente es uno de los más populares hoy en día, creo que es el número uno. No sé si seguirá siendo así o no. Entonces, bueno, mucha gente pues obviamente sabe Python y Bo, que por supuesto está ganando bastante mercado. Entonces, son tres lenguajes bien interesantes. Y se puede ejecutar en cualquier parte. Digamos que esta tecnología es open source, no es licenciada, no tienen que pagar por ella, es portable, es flexible y es fácil de extender. Pueden ver su documentación y, digamos, ustedes también pueden contribuir si así lo desean. Un poco de conceptos, digamos, para las personas que primera vez tienen su contacto con esta tecnología. Digamos que vamos a hablar de dos términos que se llaman las P-Collections y las P-Transforms. Digamos que las P-Collections, en resumen, esto suena muy avanzado, sonará algo súper raro, pero digamos que un P-Collection es simplemente un dataset de información, algo como esto. Ustedes tienen un CSV que tiene 10 columnas, qué sé yo, 5 filas, 10 filas. Entonces, eso es un P-Collection, un simple dataset, no es más, no tiene más ciencia detrás. Y un P-Transform se define como una operación en el Pyline, esto también suena muy sofisticado. Es como la lógica, una función, una forma que le estamos dando al código de cómo tiene que coger un batch, una fila, un payload y procesarla. Pero, digamos, esto simplemente se define que un P-Transform es tan simple como una función de Python que toma como argumento la data, hace algún procedimiento con ella, la parsea, y simplemente la devuelve al Pyline para que siga su flujo. Si el Pyline tiene más pasos, eso es un P-Transform, no es más. Digamos que BIM tiene varios paquetes, hay paquetes de entrada y salida. Hoy en día, pues bueno, estos son uno de los que les puedo mencionar que seguramente si ustedes han trabajado en Big Data, van a encontrar mucho con estas tecnologías, pero si van a la documentación, como pueden ver en estos enlaces, van a ver un listado gigantesco de varias tecnologías que soporta. A hoy en día, soporta como input desde Google Storage, o sea, un file, un CSV, un TXT desde Google Storage, desde S3, desde Azure Block Storage. Soporta colas como Kafka, como Google Pops, como AWS SQS, como Rallyden Q, si lo conocen. Soporta tipo de archivos de texto plano, CSV, Parquet, que es muy conocido en Big Data. Soporta también como input, bases de datos como Mongo, cualquier base de datos que use el driver o controlador de JVC, que es de Java. Entonces aquí pueden conectar ustedes un Postgres, un MySQL, inclusive. Soporta de Snowflake, que es bien conocido, BigQuery, Cassandra y bueno, hay un montón más. Entonces les dejo por acá de pronto como un enlace para que ustedes miren y si de pronto la tecnología que ustedes usan está soportada y pues podría ser un buen approach de usar BIM. Como les dije antes, BIM tiene un SDK soportado de Python, Java. Digamos, pues que por debajo hace como un transpiler, todo BIM está hecho en Java y digamos que cuando ustedes están trabajando en Go o en Python, pues bueno, él se encarga de, digamos, en el medio de hacer todo ese transpiler. Hay gente que de pronto va a preguntar, bueno, Esteban, Python es un poco lento, es un lenguaje que es interpretado, voy a tener problemas con él. Bueno, pues realmente si ustedes hacen un ETL en Go es mucho mejor, si lo hacen en Java probablemente es mejor, pero digamos que hasta el día de hoy, en la experiencia mía, construí un ETL en tiempo real donde recibía por lo menos, no era mucha cantidad, pero si dieran unos 10 millones de payloads por segundo, cada 3, 4 segundos, digamos que con Python y pues nunca llegué a tener problemas de que escalaran. Un flujo muy común que ustedes van a ver en ETL es, va a ser siempre que ustedes tienen una fuente, hay una fuente de información, es una base de datos, es un archivo CSV, es una cola de mensajes. En el medio van a tener el código de Apache BIM, como les mostré, hay P-Transform, P-Collection, P-Transform, P-Collection, digamos que esto es como decir que es un flujo de varios pasos que están transformando y llevando de un paso al otro en cada transformación. Entonces digamos que tenemos la fuente, arrastramos toda la información de la fuente, hacemos un procedimiento con BIM, como lo vamos a ver ahorita, y finalmente lo estamos mandando a un destino, que el destino suele ser una base de datos, un bucket o otro archivo y demás. Entonces digamos que, listo, fuentes, como les dije, aquí lo dividí en dos, para que lo tengan en cuenta, digamos como qué tipo de fuentes son muy comunes en los ETLs de tipo streaming, las fuentes más comunes son colas, perdón. Digamos que en streaming el tipo de fuentes más comunes son las colas, estamos hablando de un Apache Kafka, estamos hablando de un Google PubShop, digamos que PubShop es como algo parecido a RabbitMQ o Kafka, pero es autoadministrado por Google, lo mismo pasa con Amazon SQS, es una cola de mensajes autoadministrada por Amazon, y tenemos el clásico RabbitMQ, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen, pero digamos que para ETLs de tipo streaming, generalmente la fuente es una cola, porque digamos que fuentes estáticas como bases de datos o archivos CSV, pues generalmente se consumen de este lado, en los ETLs por lotes. Listo, digamos que para procesar, como les dije, Bing soporta varios corredores, aquí les puse unos cuatro muy conocidos, es el que soporta más, pero digamos estos son los que más uno usa, hay un corredor que tiene Google que se llama Dataflow, es fantástico porque escala automáticamente, ustedes no se tienen que preocupar por agregarnos al clúster, como es con Flink o como es con Spark o como es con Sansa, que muchas veces ustedes ya tienen que escalarlo y configurarlo, y es un poco doloroso, digamos que Google Dataflow se encarga de que a medida que más respuestas están llegando en la cola, y mi ETL pues tiene más demanda, más carga, se van a encargar de ir añadiendo más recursos a la máquina, y eso es fantástico porque yo no me tengo que preocupar por el tema de operaciones acá. Por último tenemos los destinos, los destinos pueden ser un Amazon S3, o un Amazon RBS, que es un Postgres que se administra, el destino también puede ser un CSV, hay gente que construye una ETL para construir un CSV grande, y es válido, se puede, también se puede Bongo, y está BigQuery de Google también. Digamos que hoy, la tecnología que escogimos para llevar este pipeline va a ser todo en Google Cloud Platform, vamos a usar Potsop, ¿por qué? Porque, bueno, es un sistema de colas administrado por Google, crece automáticamente, escala automáticamente, yo no me tengo que preocupar por agregar nodos, como es con un Ravie en Q, como es con un Apache Kafka, entonces ya no me preocupo por eso. ¿Cuál es la idea? Yo tengo un script que va a simular, que yo soy un cliente, sea desde un escritorio, sea desde un smartwatch, qué sé yo, que está enviando payloads a esta cola, y en el medio tenemos a Dataflow como runner de Apache Bean, y por último vamos a tener a BigQuery como data warehouse o base de datos destino. De nuevo, aquí escogimos BigQuery, es porque BigQuery también es serverless, es autoescalable, no me tengo que preocupar por escalar, me cobra únicamente por query, entonces digamos que es una solución a costos activa bastante balanceada, entonces digamos que todo este pipeline va a ser autoescalable, serverless, digamos no me va a tener que preocupar en ningún momento, digamos por recursos o por operaciones, van a haber que desplegar esto, es sencillo. Entonces bueno, acá un breve resumen de por qué escogí Poxo, Dataflow, BigQuery, son tecnologías serverless. Unos tips que les quiero dar, es como esto es un ETL streaming, que va a correr por un tiempo ilimitado, puede ser de por vida, mientras su compañía digamos tenga este flujo habilitado por alguna razón. Uno de los errores comunes que uno suele encontrar es este tipo, uno encuentra lógica de request a APIs externas dentro del flujo, y pues obviamente sí, hacer un request te va a costar 100, 200 milisegundos, pero qué pasa si tú tienes un millón de payloads en dos segundos, en tres segundos, tienes una demanda grande, entonces ya no son 100 o 100 milisegundos, sino que ya empiezan a ser minutos o inclusive horas. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues bueno, que esto va a causar, digamos, que el pipeline tenga un delay en la marca de agua, en los mensajes, que se quede pegado, que probablemente no responda. Entonces son cosas pues que sería bueno que las eviten a toda costa. Lo otro que también suele encontrar comúnmente, que es un error, es que hagan validaciones contra la base de datos. De nuevo, esto es como hacer un request, o sea, esto es costoso a nivel de network, porque yo estoy yendo a la base de datos, estoy trayendo un registro, y estoy poniendo, digamos, lógica dentro del pipeline, que depende de un externo, es en este caso, el externo es una base de datos. Entonces yo les recomendaría, tampoco lo hagan. Digamos que ustedes ir a base de datos, esto también les cuesta unos milisegundos. He visto gente haciendo queries súper complejos acá, entonces ya empieza a subir más el delay, ¿cierto? Y pues obviamente, como les digo, multipliquen esta lógica, pues, por los millones de payloads o requests que están recibiendo por segundo. Entonces obviamente eso se vuelve inviable. Además de que la base de datos probablemente, en algún punto, de tanto hacer queries, pues, se va a morir también, ¿no? Entonces es peligroso. Nuestro flujo en código va a tener estos pasos, si bien es uno que lee desde la fuente, dos es hacer el decode del mensaje, digamos que por default, estas colas como Pops o como Rive & Queue, además suelen codificar el mensaje en un base de 64. Digamos que el primer paso es traer esa información que está coedada, que viene de una cola, el segundo paso es decodificarla, el tercer paso, como estoy en ASCII, es pasarlo a un objeto, como lo ven acá, entonces acá está el mensaje codificado, el segundo ya me lo pasó a bytes, el tercero ya tengo un objeto de Python, por así decirlo, ¿cierto? Tengo un cuarto paso, que lo que va a hacer es que dentro de esta información va a llegar una IP, y lo que quiero sacar de esa IP es a qué ciudad pertenece, a qué continente, país. Luego vamos a sacar una información del usuario con el User Agent, si ustedes ven por acá está el User Agent, dice Opera, Linux, bla, 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 entonces digamos que con el User Agent voy a sacar yo como qué navegador tiene, qué máquina tiene, qué sistema operativo tiene, y finalmente los resultados los vamos a escribir en BigQuery, entonces digamos que acá vamos a usar librerías externas, les voy a mostrar también cómo se le indica a Dataflow que instale estas librerías externas, entonces digamos que un poquitico manos a la obra, entonces bien, digamos que nuestro archivo principal, UTL, consta de unas 100 líneas, es algo súper sencillo para el ejemplo, tenemos otro archivo de configuración, que se llama, no sé si puedo correr esto un poquitico, donde no me está bien mucho, acá, listo, entonces tenemos un archivo digamos de configuración, aquí en el root del proyecto, se llama projectconfig.py, digamos que cosas que necesitan nuestro flujo es primero cuál es el proyecto, recuerden que esto lo vamos a desplegar en Google Cloud, entonces digamos que yo tengo un proyecto en Google Cloud que se llama demos, ya les voy a mostrar un poquitico, tengo una cola que se llama demo beam, tengo un dataset en BigQuery que se llama demo beam, tengo una tabla que se llama users beta, tengo un bucket, que se llama demo beam, bucket es, y por acá digamos que tengo toda la URL de lo que es la cola, ya les voy a mostrar en un momento, digamos que acá tengo cuál es el nombre de la tabla, y algo que si me pide a mí el conector de BigQuery, es que yo tenga un table schema, entonces les voy a mostrar un poquitico de todos estos recursos que están ya en Google, les dije que tenía una cola de mensajes, acá tenemos Google Pop Shop, la cola se llama demo beam, bueno acá tienen pues como unos gráficos de cuáles son los mensajes que se van recibiendo y se van entregando, digamos que obviamente pues eso está vacío porque no hemos subido nuestro byline, también tenemos acá nuestro bitquery, bitquery pertenece al proyecto demos, como les mostré que era el nombre de mi proyecto, hay un dataset que se llama demo beam, y hay una tabla que se llama users data, y el cual tiene un esquema que concuerda exactamente con este esquema de acá, es importante que ustedes definan este esquema tal cual como está el bitquery, cualquier error de llaves de valor o lo que sea, va a hacer que digamos que no se guarden los datos, y lo peor es que no va a haber una excepción, o sea va a fallar en silencio, y digamos que son cosas con las que van a lidiar, yo lo lidié una vez, y la verdad si cualquier error que ustedes tengan en la definición de este esquema, va a hacer que todo el flujo continúe, pero nunca va a lanzar un error, y ustedes nunca van a ver los registros que se estén guardando en base de datos, entonces nuestra lógica, bueno aquí importando digamos toda la configuración que les mostré, el project, cuál es el nombre de la tabla, cuál es el esquema de la tabla, digamos que nuestra lógica principal viene en este método run, que recibe unos parámetros, que es el nombre del proyecto que previamente ya lo puse como una constante, cuál es la región en la que queremos desplegar, lo puse que va a ser en el este, cuál es el nombre del job cuando vamos a desplegar, eso es para que digamos me guarde como unos logs, como me guarde como la sesión principal, él va a estar digamos guardando ciertas trazas, y además dentro de lo que está viendo es acá, habilitándola, digamos que el pipeline necesita algo que se llama el staging location, y el temporal location, porque él va a guardar unos templates con los cuales se va a ejecutar, y digamos que estos dos, estos dos parámetros son requeridos, y él va a tener digamos que un folder temporal, donde él va a estar guardando ciertos payloads, donde va a estar guardando ciertas trazas, o ciertos logs, donde lo está tomando digamos como memoria de reserva temporal. Como les dije, yo voy a usar unas librerías que no están incluidas en Python Core, esto es posible, yo tengo acá definido un requirements personalizado, con digamos con las librerías que yo necesito para hacer el parseo de user agent, también con librerías para digamos saber cuál es el continente, el país, la ciudad, por una IP, y esto es posible, digamos que yo llame a este archivo requirements pipe.txt, y acá como argumento del pipeline, yo digo que pues voy a tener este requirements, cuando lo vaya a subir. Digamos que acá el runner, como vamos a hacer una sesión de debugging, voy a poner direct runner, Apache Beam viene con un direct runner, aquí le estoy pasando el parámetro menos streaming, le estoy diciendo pues que esto va a ser un Ntl tipo streaming, no va a ser un Ntl de batch, y esto digamos que es el service account que yo creé previamente con todos los permisos para poder ejecutar este flujo con las colas, con BigQuery y con todo. Y sencillamente llegamos acá, importamos Apache Beam, ¿cierto? Creamos nuestro pipeline, le pasamos como argumento, estos argumentos que prevé, esta lista que previamente les mostré. aquí dentro de digamos de esta dupla o dentro de estos paréntesis, ustedes van a ver que encuentran como un operador de pipe, esta línea horizontal es un operador de pipe, si ustedes se dan cuenta, esto concuerda con los seis pasos que yo les mostré, si ustedes se dan cuenta, esta cadenita que yo puse acá, es una cadena que describe cuál es el paso, si quieren mirarlo por acá un poquitico, si ustedes se dan cuenta, concuerda con estas, miren, así es como se va a ver desplegado, pero pues quiero que se den cuenta, digamos que esas cadenas es como para describir cada paso, para yo saber cómo va cada paso, entonces cuando lleguemos a Google Dataflow, ustedes van a ver esa cadena que define cada stage, la van a ver tal y para acá, ¿cierto? Entonces es un indicador, digamos, entonces si ustedes se dan cuenta acá, es la misma, entonces digamos que paso uno, leer desde Popsop, que es nuestra cola, digamos que ya Apache Bean nos ofrece desde el paquete IEO read from Popsop, como les dije, hay muchos más paquetes, hoy vamos a usar Popsop, le paso como nombre cuál es el topic, que es la constante que yo definí posteriormente en nuestro archivo de configuración, vamos a hacer un decode del mensaje, recuerden como les dije, el mensaje viene en este formato, que es un formato de bytes y está codificado en base de 64, ¿cierto? Entonces yo voy por la cola, traigo mensaje uno a uno, hago un decode, quiero que se den cuenta de que Bean nos ofrece varias opciones para ejecutar código de Python, digamos yo acá estoy escribiendo código Python, netamente, no estoy escribiendo código de ni de Java ni de Go, Bean nos ofrece opciones como el map, digamos que la condición de usar bean.map es que tiene que ser una lambda, entonces acá les pongo por ejemplo, bueno, hay un ejemplo de que yo estoy usando bean, la función map, que me acepta una función de Python cualquiera, puede ser una lambda, puede ser una funcioncita pequeña suelta, aquí puse una lambda pues porque digamos quería mostrar la posibilidad de que bean.map nos deja usar una lambda como función, una función anónima, lo que está recibiendo como parámetro es el mensaje que viene de la cola, lo recibe como MSG acá, y acá estoy usando librería tal cual estándar de Python, entonces vas a 64, ¿cierto? Y hago pues el decode del mensaje. Una preguntita por ahí de pronto, ¿están bien con la fuente? No sé, Pedro, ¿alguien ha dicho algo de la fuente? Está muy bien con el tamaño de la fuente. Bueno, continuamos por acá. Hola, perdón, estaba muteado. Sí, ¿alguien ha hecho comentarios de la fuente? ¿Está muy bien? Está bien la fuente, sí se alcanza a leer en pantalla normal, sí se alcanza a leer, entonces, ahí creo que ya está un poco chica, ahí, Ok, aquí estamos bien, ahí estamos bien en esa, sí, sí, perdón, gracias. Me había preguntado, pequeño detalle. Bien, listo, digamos, bueno, acá, aquí hacemos el decode del mensaje, usando librería estándar de Python, no hay nada pues de magia o algo por detrás, acá el operador de Pyth, que indica que tenemos otro paso del Pyline, que lo que estaba haciendo es, simplemente, tomando, digamos, este payload que hice, el decode, pero me está llegando en bytes, lo tengo que pasar a un objeto de Python, cronasky, tu Python, ¿cierto? Entonces, se dan cuenta, yo acá en el bin.map, ya no hice una lambda, sino que es una función de Python, es una función regular de Python, como ustedes pueden ver acá, miren, es una función cualquiera de Python, no hay nada raro, porque estemos usando BIM, es Python puro, y yo le estoy diciendo que simplemente, usamos la librería de JSON, usamos la función loads, y hagamos el decode, que el mensaje viene en tipo ASCII. Listo, ahí vamos, pasamos al siguiente paso, que se llama locate IP address, digamos que este, locate IP address, lo que va a hacer es que va a tomar, la dirección IP que viene en el payload, y a partir de ahí, va a sacar yo, como de qué continente viene la persona, de qué país, y de qué ciudad. Afortunadamente, Apache BIM, nos ofrece una funcionalidad extendida, que es un poco más compleja, que se llama Pardu, digamos que Pardu, es una función genérica, que nos permite usar, clases de Python, este GUIP, es una clase de Python, acá lo van a ver, la condición acá, así es que, esta clase de Python, tiene que crear, digamos, from B to defend, es la única condición, y digamos que de ahí, en adelante, ustedes pueden seguir usando, código de Python, tal cual lo conoce, entonces, si ustedes dan cuenta, simplemente yo llamo acá, BIM.pardu, le paso como argumento, mi clase, la instancia del objeto, que es GUIP, acá tenemos GUIP, que hereda de BIM, de UFN, cierto, condición acá, es que bueno, como él hereda, de esta función de BIM, digamos que, el primer método, que va a ejecutar, es este, def process, así que, cualquier cosa, que ustedes dejaren acá, la primera función, que siempre va a llamar él, va a ser def process, ustedes se dan cuenta, que acá puede hacer un llamado, a una función interna, de la clase, sin ningún problema, sin ninguna limitante, BIM me deja hacer esto, no tengo ningún problema, así que, sigue siendo código, muy natural para mí, para Python, lo que siempre recibe, este proceso, es, como variable, data, que es, todo el payload, que yo estoy recibiendo, digamos, todo ese objeto, que yo estoy pasando, de un pipe, al otro, cada vez que darle, alguna transformación, acá uso, una función de Python, cualquiera, que lo que está haciendo, es uso de una librería, de externa, que es, Geolite 2, que tiene una base de datos, local, por lo que no está haciendo, request, a la red, y, digamos, lo que está haciendo acá, es, en el objeto data, hay una llave, que se llama, remote IP, a partir de ahí, pues, obtengo toda la información, que como van acá, continente, de nombres, etcétera, si se dan cuenta, dentro de esta función, estoy usando, otra función de Python, y no tengo ninguna limitante, digamos, que construí, esta función, para hacer, una búsqueda segura, es muy importante, que su código, del ETL, sea, un código muy seguro, o sea, que esté a prueba de fallos, digamos, que yo lo que estoy haciendo, con esta, con este método, de búsqueda profunda, es que, esto me retorna a mí, un diccionario, y si alguna de estas tres, llaves, él lo que va a ir, es, va a ir a buscar la llave, continent, dentro de continent, va a ir a buscar names, y dentro de names, va a ir a buscar la llave, en, si él encuentra, que ninguna, de estas, llaves, digamos, que satisface, digamos, ese orden, simplemente, me va a retornar, un none, entonces, acá estoy haciendo un código, muy a prueba, de fallos, es importante, como esto es un, un pipeline, que corre en tiempo real, y que yo estoy haciendo millones de, de payloads, es súper importante, digamos, que, que no falle, porque qué pasa, si falla, como, él va a entregar, a la cola, de que, nunca, procesó el mensaje, digamos, que este mensaje, va a quedar, cíclicamente, corriendo ahí, y les va a generar, varios errores, de hecho, entonces, es súper importante, que su pipeline, esté hecho, súper a prueba de errores, pueden usar el, try, y el set de Python, tranquilamente, dentro de BIM, no hay tampoco limitantes, con eso, entonces, que ya por ese lado, sí, tenemos acá nuestro, nuestro BIM.par2, que nos permite usar, clases de Python, acá tenemos otro BIM.par2, creo que nos permite, es que yo voy a hacer, la obtención, del user agent, y voy a sacar la máquina, de nuevo, acá tenemos una clase, súper corriente, de Python, que era de BIM.toEfend, recuerden nuestro, método process, que es como nuestro, método principal, donde llega, todos los datos, de nuevo, acá pues estoy, digamos, haciendo uso, de expresiones regulares, en Python, alguna vez me encontré, no sé si ya, se habrá corregido, o no, pero digamos, que alguna vez me encontré, que yo, no podía hacer, una expresión regulares, simplemente con el, con el, R.split, o con el R.find, por alguna razón, estos métodos, como que no funcionaban bien, en Dataflow, así que digamos que, como alternativa, empecé a buscar, y pues que con el, lo pude hacer, digamos que, en toda la experiencia, que he tenido, la única vez, donde algo, core de Python, no me ha funcionado, fue un método, de las expresiones regulares, sin embargo, pues puede encontrar, el workaround, darle la vuelta a esto, y usar R.findAll, y obtener los mismos resultados, listo, entonces acá, lo que estoy haciendo, es simplemente, coger el, de la data, que viene el payload, pasarle el user agent, el user agent, es una cadena, supremamente larga, ustedes conocen ya, que dice, Opera, Linux, etcétera, o Firefox, o Chrome, y yo lo que hago acá, es un split, trato todo esto, con código de Python, no de nativo, como lo pueden ver acá, esto está dentro, de un try, y un set, porque pues como les dije, es importante, que nuestro código, esté muy hecho, a prueba de errores, de que cualquier cosa, sea tratada, y digamos, pues bueno, acá no hay, estoy usando, una librería, que llama, UI Properties, que es una librería, de terceros, que se la mostré, que estaba por acá, mi requirements, es esta acá, y así obtengo, digamos, el user agent, listo, y nuestro último paso, es escribir, en BigQuery, esta librería de UI, tu BigQuery, nos la ofrece Apache Bean, extiende a IO, GCP, Google Cloud Platform, en BigQuery, este UI BigQuery, lo van a ver, en la documentación, les va a pedir, cuál es la tabla, cuál es el nombre, de la tabla, les va a pedir, cuál es el esquema, recuerden que, este esquema, tiene que ser, súper estricto, y tiene que seguir, al pie de la letra, lo que me refleja en BigQuery, recuerden que si no, el byline, no va a fallar, pero tampoco, nunca les va a guardar, la información, en base de datos, entonces, hemos quedado, súper filosos, con ese caso, nos va a pedir, unos argumentos, opcionales, que se llama, URI Disposition, él tiene dos métodos, uno se llama, el URI Appen, y otro se llama, Truncate, súper cuidadosos, con este, URI Disposition, porque si ustedes ponen, el otro que dice, Truncate, lo que va a hacer, es que va a borrar, toda la información, que ya existía en la tabla, y va a empezar desde cero, entonces, súper cuidadosos, con esa opción, acá les estoy diciendo, URI Appen, es que simplemente, deje la tabla, como está, los registros que hay, y simplemente vaya agregando, y, este, Create Disposition, es digamos, que si la tabla no existe, pues que la crees, y es necesario, por último, ya después de que, le hemos dado, digamos, todo el flujo, le decimos, a la instancia de VIN, Run, y le decimos, este otro argumento, la función Run, esta otra función, que tiene la función Run, que si dice, Wait, Until Finish, digamos, que esto lo usamos, es para los, de tipo Stream, simplemente, se va a quedar ahí, en un loop, infinito, esperando, mensajes, entonces, muy bien, pasando, a la acción, muchachos, yo voy a poner, unos puntos de depuración, quiero que miremos, esto, cómo funciona, cómo funciona esta maravilla, que nosotros, podemos depurar, nuestro flujo, desde nuestro entorno local, pegándonos, a la cola de Google, llevando la información, a BigQuery, y todo esto, lo podemos hacer local, entonces, es súper maravilloso, porque ustedes pueden, probar su flujo, antes de subirlo, entonces, voy a poner acá, unos cuantos punticos, de depuración, voy a poner a correr, mi e-booger, pero bueno, antes de eso, tengo que hacer algo, listo, listo, bueno, para los que ya han usado, Google Cloud, o cualquier proveedor de la nube, ustedes saben que tienen que pasarle, unas credenciales, como una variable de entorno, voy a setear esta variable de entorno, que son mis credenciales, voy a correr, el pipeline, de manera local, acá voy a empezar, a ejecutarlo, y listo, digamos, ahí ya está ejecutando, el pipeline, cierto, algunas observaciones, que ustedes pueden ver, interesantes, van a ser, por ejemplo, un segundo, que, parece que, no me acuerdo las credenciales, me emociono así, listo, por así que ahora sí, muy bien, ahí está ejecutando, observaciones, que ustedes pueden ver, recuerden que, esta cola acá está vacía, acá es lo que llaman, los suscriptores, los suscriptores, digamos, ese código, esas instancias, que, están ahí, a la escucha, siempre de las colas, para saber, qué mensaje que llega nuevo, pues, se ha entregado, cierto, entonces, si ustedes se dan cuenta, miren que acá creo, un suscriptor, cuando yo le di al depurador, aquí, si ustedes se dan cuenta, acá está corriendo, el depurador, entonces, lo que hizo, fue que fue, creó, el subscriber, digamos que, en este momento, es mi máquina, el suscriptor, cierto, estoy depurando, en modo local, yo hice, un pequeñito, script, acá en Python, que llama Publisher, que estoy usando, una librería, súper famosa, que llama Faker, y es como para, simular data, cierto, entonces, yo acá le digo, como que envíe, cuántos mensajes, le voy a poner, uno, para que hagamos el debug, entonces, digamos que yo acá, voy a ejecutar, ese Publisher, es enviar un mensaje, un momento, que acá también me falta, exportar las credenciales, perdón, y, ahora sí, ahí recibí, una marca de agua, que es lo que deja, el Publisher, digamos que ahí mandé, un mensaje, este, a la cola, tenemos que darle, un momento, para que lo reciba, acá en el debugger, listo, miren que, ahí llegó el mensaje, se dan cuenta, yo mandé el mensaje, y miren, acá llegó, el mensajito, se dan cuenta, estoy en mi máquina local, de buggeando, resucitamos un poquitito acá, bueno, todavía no me está mostrando la gráfica, pero listo, ustedes se dan cuenta, envié el mensaje, y el de una me llegó acá, entonces, esto es súper, porque ustedes pueden usar, todas las capacidades, de su editor preferido, sea, PyChance, o sea, VS Code, pueden ver, cómo es, el flujo, cómo se trata, entonces, digamos que ustedes pueden depurarlo, pueden ver errores, antes de subirlo, entonces, esto es maravilloso, miren que yo voy yendo, por la data, miren que ya hice el decode, y si se dan cuenta, pues, aquí tengo un objeto de Python, les voy a mostrar un poquitito, cómo va el objeto, a medida que lo voy transformando, ya tenemos un nombre, tenemos una compañía, por acá tenemos un mensaje, tenemos una IP, como les dije, y tenemos un user agent, por acá, cierto, entonces, digamos que a medida que lo voy, tratando, si se dan cuenta, también acá paro el divulguer, en la geolocalización, les sigo dando F5, y miren lo que, acá tengo un objeto, me está diciendo que esa IP, viene de Asia, el país es Corea, la ciudad es Seúl, digamos que dejamos continuar su flujo, y si ustedes se dan cuenta, les voy a limpiar un poquitico acá, a medida que yo voy, modificando la data, miren que, acá está viendo reflejada, miren que este IP info, no estaba antes, él lo agregó acá, a partir de, esta transformación, que hice, que él fue por la IP, y él buscó cuál es el continente, buscó cuál es la ciudad, digamos que acá, la agregó, si se dan cuenta, ya tenemos acá el continente, que habíamos sacado, anteriormente, entonces, pues, acá con el debugger, ustedes pueden ir viendo, paso por paso, cómo su VTL está comportando, y cómo está transformando la data, seguimos, listo, ahí acabó el flujo, vamos, a nuestro, BigQuery, a ver, dónde estábamos, acá está, ustedes se dan cuenta, nuestro BigQuery dice, que teníamos, tenemos acá, cinco filas, si lo voy a refrescar, ya debería aparecer, una cesta, que ojalá que acabé, de depurar, acá está, acá está, Mochila, es el USED Agen, miren uno por acá está, Asia, República, y Seúl, entonces, ustedes se dan cuenta, pues, ahí se van dando cuenta, que sí, que esto está funcionando, y lo estamos depurando, ¿cierto? Si se dan cuenta, miren, acá está Amber Martínez, y acá llegó nuestro Amber Martínez, a BigQuery, ¿cierto? voy a quitar los puntos de depuración, ya que vimos cómo se depura esto, ¿cierto? Y vamos a ponerle un poquitico más de estrés, a nuestro ETL, no sé, le va a mandar 100 mensajes, que yo sé que es poquito, pero cuando lo despleguemos, le vamos a mandar más, entonces, hagamos acá la prueba, vamos a mandarle 100 mensajitos, así en tiempo real de una, para que ustedes se den cuenta, que cómo lo va procesando él ahí, en background, listo, se enviaron 100 mensajes, quiero que veamos nuestra cola acá, en Google Publix, digamos un refresh, ok, ya por acá estamos empezando a ver, una grafiquita pequeñita, si ustedes se dan cuenta, un poquito pequeñita, pero sí, acá están llegando los mensajes, acá está, 16 de noviembre, 12 y 48, esos fueron los mensajes que enviamos, hace un momento, démosle un tiempo, vamos a BigQuery, vamos a ver si, me ha procesado más, teníamos 6 filas, vamos a ver, ya cuántas tenemos, le mandamos 100 mensajes, y, voilà, como ustedes se dan cuenta, miren, ya tenemos, bueno, acá está paginado por 100, pero miren, acá dice que los resultados son, 100 de 106, o sea, ya procesó los 100 mensajes, que nosotros le mandamos, ya hizo todo el parseo, toda la manipulación, y ya los puso en BigQuery, un zoom, un poquito, si les puedo poner un poquitico más de zoom, a ver esto, listo, 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 como pueden ver, acá tenemos 100 de 106, o sea, si llegaron nuestros 100 mensajes, los 100 mensajes que nosotros mandamos con el publisher, llegaron los parseos, se guardaron, estupendo, listo, entonces, esas son las capacidades, podemos depurar, cierto, ahora, vamos a hacer lo siguiente, vamos a mandarlo a Google Cloud, que es lo que nos interesa, entonces, acá vamos a cambiar el runner, le vamos a decir que es Dataflow Runner, es así de fácil crear un deploy, no tienen que hacer nada más, o sea, enseguida, simplemente ejecutan Python, etl.py, y como él ya tiene estos argumentos de Dataflow Runner, él va a ir a Google Cloud, con este nombre de proyecto, con esta región, con este nombre de job, y va a crear, y va a despegar todo por nosotros, simplemente ejecutando el script, importante, como les digo, pues obviamente tienen que tener su cuenta de Google Cloud, con permisos, digamos, tener el service account, y digamos que de esta manera, pues, él se va a encargar de aprovisionar todo, vamos de nuevo por acá, quiero ver si lo suscribí, voy a eliminar este suscriptor, como para que no me haga mucho ruido, listo, y si ustedes ven acá, el gráfico de la cola, subió, tuvo una punta, así grande, que eran los 100 mensajes que mandé, listo, y, pues, procedamos a desplegar nuestro DPL, simplemente cambiando el parámetro de runner por Dataflow, vamos a decirle Python, etl.py, pero bueno, antes de eso, tengo que hacer un arreglito acá, resulta que la librería que yo estoy usando, de las IPs, vi en un método init.py, que hace esto, por alguna extraña razón, cuando yo despliego desde mi máquina local, como que él está quemando, el directorio local de mi máquina, y un error que recibí, digamos que el workaround que encontré por ahora, digamos que hay formas de desplegar Dataflow usando contenedores de Docker y demás, pero pues no me quiero ir hasta por allá para no extenderme, el workaround que encontré es que simplemente Dataflow tiene un user local lib, donde él instala todos los paquetes y simplemente le dije dónde estaba la base de datos, con esto digamos que él ya sabía dónde estaba allá arriba en Google Cloud. Otro consejo que les doy es que este requirements pipe es simplemente las librerías externas, ustedes no tienen que instalar ni poner en este requirements Apache Beam, no tienen que poner nada de eso porque ya Dataflow viene con Apache Beam y con un montón de funcionalidades core, que ustedes pueden ver en la documentación, inclusive viene con métodos de Machine Learning que usa Google, entonces digamos que ustedes no tienen que instalar Apache Beam dentro de estos requirements, digamos que si vemos los requirements de mi entorno virtual para yo correr Apache Beam, son un montón, está Audo, está Apache Beam, está Cache Tools, pero si se dan cuenta simplemente los requirements del pipeline son estos pequeñitos que son unas librerías externas. Todas estas librerías de Google API, de Google Cloud, ya las tiene Apache Beam, ustedes no las tienen que poner en los requirements extras y ya. Entonces listo, ya con ese workaround, ahora sí, pasemos a desplegar con el runner Dataflow runner, pasemos a decirle python.itl.py, listo, ahí pues digamos lo está ejecutando, si me está sacando por acá un warning de que hay una función que probablemente va a quedar depreciada, pero bueno, listo, yo lo que tengo que hacer es simplemente dejar que el script corra por unos momentos hasta que yo empiece a ver aquí en Google Dataflow que él está creando un job, hasta ese momento lo dejo corriendo, hasta que termine. Esto va a tomar unos dos minuticos, un minutico. No sé si hay preguntas por el momento y las voy a ir respondiendo mientras él va creando el job. Tenemos una audiencia muy tímida el día de hoy. Parece. Entonces vamos a ver si se animan a preguntar. Por lo pronto, en lo que recibimos otras preguntas, yo quisiera preguntarte cómo, típicamente cómo se hace testing de pipelines en BIM. Para, digo, me quedé pensando en el caso que dijiste de que estuviste ahí un rato bien, tratando de correr tu pipeline y como tenías mal configurado el Big Query, el esquema de Big Query, pues no estaba, corría, pero no se mandaba el resultado a Big Query. Eso típicamente, ¿cuál sería la forma correcta de detectarlo? ¿Mediante pruebas unitarias o mediante...? ¿Cómo típicamente se haría eso para evitar que caigamos en una situación igual? Digamos, una que bien tú lo mencionas es una prueba unitaria, digamos, se puede hacer con el SDK de Big Query más esta esquema y, digamos, hacer, digamos, un insert, ¿cierto? Y pues mirar de esa forma. La otra forma, más allá de las pruebas unitarias, digamos, pues la forma, digamos, artesanal, por decirlo así, cierto, digamos, manual o ver, que fue, digamos que yo tenía un esquema muy grande a este y tenía poco tiempo. Teníamos un cliente presionando mucho. Entonces, digamos que hacer pruebas unitarias era un caso donde nos quitaba mucho tiempo, pero, digamos, sí, el ideal es que sacan pruebas unitarias de estos. Pero, digamos, que cómo lo testé yo a contrarreloj, contra ese cliente que teníamos y que me di cuenta de que él estaba fallando en silencio. Yo dije yo, bueno, todo el pipeline está bien. Inclusive, cuando yo debugeaba, él pasaba todo, pero resultaba que el último punto, pues, como que yo no podía debugear a este último punto porque, digamos, acá no tengo control. ¿Cierto? Digamos que este Uray Big Query está extendiendo de la máquina virtual de Java y no me puedo bajar a depurar a Java. No puedo depurar mi código de Python, pero no es de Java. Entonces, ¿qué pasó? Claro, yo veía que este GetUserAgent, que es el último paso, me pasó, llegó hasta este Return Data, todo lo parceo, Big Query no. Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a crear un esquema súper sencillo, digamos, con estas tres columnas nomás y le empecé a mandar el payload con estos tres valores y entonces yo empecé a ver que sí estaba insertando. Entonces, dije yo, ah, ok, pues, está pasando algo extraño con el esquema. Digamos que es una forma muy manual en la que me di cuenta, pero que probablemente puede ser la forma más rápida de saber, ¿cierto? Como que empieza con un esquema pequeñito, mira si está haciéndolo sin ser, si no lo está haciendo, entonces el problema es de conexión, hay otra cosa, pero solución súper rápida, sencilla, si ustedes no tienen mucho tiempo para poder hacerlo. Ahí lo que sí te permite hacer el ambiente es ir debuggeando que se van corriendo tus tareas de procesamiento, ¿no? Y ahí es lo que tú estás haciendo, ver que se iban ejecutando tus tareas de procesamiento y ya el problema, ya lograste es la lo que era, ok, por alguna razón no se está escribiendo el resultado, o sea, sí se genera el, sí se hace el procesamiento, pero el resultado no se está escribiendo y bueno, pues ya ahí fuiste probando poco a poco escribir el resultado de forma sencilla hasta que viste que era. Que era BigQuery, exactamente. Y era algo muy sencillo, como que el tipo no era el mismo, por ejemplo, me encontré que tenía un tipo date y puse acá tipo timestamp, que es lo que soporta Google, pero digamos que el formato que él estaba recibiendo no era el que él esperaba a BigQuery, era un units time, pero BigQuery por alguna razón no lo aceptaba, ese fue el caso muy puntual, y me tocó entonces digamos que probar Tides, yo cogía y ponía todo esto tipo cadena y entonces me daba cuenta de que eran a veces formateos, ¿cierto? Pero digamos, lo ideal es que digamos a todo este código se le hagan pruebas unitarias, pero pues obviamente uno como desarrollador, pues uno para saber que primero las cosas están funcionando, pues uno de buguea y digamos tengo las capabilidades de ir con el editor, pues como les mostré acá paso a paso, estaba viendo que mis transformaciones estaban haciendo lo que tenían que hacer y ya me estaba digamos como quitando un poquitico pues el peso o la incertidumbre de que lo que yo vaya a subir en Dataflow pues esté funcionando. Súper. Tenemos justo un par de preguntas. Primera de Marta Torres que nos pregunta si hay un límite de registros a procesar o qué es lo que limita, qué tanto puedes procesar. ¿Qué limita? Tu billetera. Mejor dicho. Como bien mencionamos, Podsoft, ellos dicen que aseguran hasta un millón de requests por segundo, creo que ya han subido más. Eso lo leí hace con unos partners de Google y decían pues que esto podía procesar tranquilamente uno o diez millones, algo así, por segundo. Entonces Podsoft escala solito, no van a tener problemas con él. Así que por ese lado no hay límite. O sea, realmente el límite es Google y pues yo creo que Google ya teniendo clientes tan grandes que usan estas colas probablemente ya ha perfeccionado mucho esto y creo que llegar a un estrés donde ya Google no llegue probablemente que ustedes van a hablar con Google y van a llegar a una alternativa pero digamos pues por lo pronto yo diría que no tienen límites acá de este lado, ¿cierto? En BigQuery tampoco tienen límites. Como les dije, BigQuery es autoadministrado por Google. Ellos ni siquiera le cobran por la cantidad de terabytes que estén guardando ni nada. Ellos le cobran a ustedes por el query. Ustedes se dan cuenta, él dice acá Query Complete en cuatro segundos y dice 1.2 kilobits procesados. Google va a cobrar por los kilobits procesados acá. BigQuery es escalable como toda la nueva de Google. O sea, qué límites Google para BigQuery. Y para Dataflow que justamente ya como lo ven por acá nuestro amigo ya está en verde que tenemos acá. Este es el que acabamos de crear. Mirá, acá está noviembre 16, 2.156 pm que es la hora acá en Colombia. Hace seis minutos y ya no me acabo. Cuando entramos acá si se dan cuenta estamos viendo los pasos lo que yo les comenté que estas cadenas describían step por step entonces es muy bueno que ustedes tengan esta cadena para que sepan que está procesando. Si ustedes se dan cuenta acá en el job info me está diciendo bueno, importante. Algo que me parece muy chévere bueno, ya puedo digamos quitar la ejecución de este script ya el despego entonces ya la pueden quitar. Algo que hace el SDK de Google es que se pega la misma versión de Python que te voy a acá. Que si ustedes se dan cuenta es Python 3.8.12 en el job info dice que es 3.8. 3.8.6.4.23 no alejándome mucho de la respuesta miren acá los resource metrics acá hay un lock inclusive que dice muy clarito que el autoescalado está habilitado. Entonces ¿qué pasa? A medida que me van llegando jobs miren él en este momento puso dos procesadores puso 7.5 gigas de RAM y acá ustedes ven en el log que le está diciendo que el autoescalado está habilitado para Dataflow entonces ¿qué significa esto? Miren que acá dice que puede escalar entre una a 100 máquinas digamos que este es el setup inicial pueden llegar a 100 máquinas pero pues si ustedes necesitan más Google les va a dar más eso escala ¿cierto? Pero que lo bueno ustedes no se tienen que preocupar de que esto escale ustedes no necesitan alguien de operaciones ustedes no necesitan un clúster de Kubernetes no necesitan alguien que esté mirando cuántos mensajes están recibiendo no Google se encarga con estas métricas de ver que yo estoy recibiendo mensajes y simplemente él va a empezar a escalar el por default tiene este warning que le está mostrando le dice que él va a escalar automáticamente al menos de que ustedes quiten esa opción que viene por default entonces digamos que el límite de nuevo acá digamos que el componente más crítico que es Dataflow escala automáticamente ¿cierto? y pueden llegar hasta 100 máquinas inicialmente pero le pueden pedir a Google que les dé más también Tenemos un par de preguntas más de Israel Carrillo la primera es en el caso de no estar haciendo procesamiento en streaming sino en batch ¿también es recomendable usar PubSub? ¿tiene algún valor usar PubSub en ese sentido? No no tiene ningún valor porque digamos que PubSub es una cola de mensajes digamos que ¿qué va a pasar? resulta que ustedes están usando colas de mensajes bueno no sé si entre las tecnologías pasará esto y sé que pasan en Kafka que también pasa como Google PubSub que también pasa con el SQS y es que recuerden que está el publisher que es la persona que manda mensajes a la cola y está el suscriptor ¿qué sucede? cuando ustedes tienen una cola de mensajes digamos que ustedes en este momento tienen mil mensajes y yo levanto un código que lee de esa cola ese nuevo suscriptor no va a ver esos mil mensajes él va a ver los mensajes nuevos que llegan a la cola entonces uno por ese lado pierde sentido que probablemente se pueda hacer algo para que la cola tenga esa vigencia y que nuevos suscriptores lo puedan hacer probablemente tecnologías que lo hagan sí no sé cuáles lo hacen pero yo sé que el comportamiento de PubSub por ejemplo es los mensajes que llegan nuevos pues solamente los va a entregar a los suscriptores que ya están suscritos valga la redundancia ¿cierto? entonces digamos que en ese sentido no tiene no tiene ningún sentido porque digamos que el valor de una cola es que tú estás mandando mensajes periódicamente en cualquier tiempo y digamos que un ETL en batch como bien lo dice es un lote o sea es un ETL de una sola ejecución entonces no no tienen ningún digamos no le veo sentido la verdad no veo cuál sería el caso especial yo diría que eso más bien preferiría tener la fuente de una base de datos en un archivo de SSB lo que sea que estén ustedes guardando y procesar una sola vez periódicamente no sé de cada 24 horas mandar a Google un job de data flow que me haga este procesamiento en lote pero no tiene como sentido usar colas para para TLS de tipo lote ok la siguiente duda de Israel es el código que está corriendo a ver déjame la releo el código está corriendo en local para subir información a BigQuery no es necesario generar una máquina virtual para ejecutar el código desde ahí no yo estoy usando un virtual environment de Python como les mostré ¿cierto? simplemente si les muestro acá con el pit freeze ustedes se van a dar cuenta que por acá tengo Apache bin instalado digamos que Apache bin ya viene con un corredor muy ligero que es el direct runner lo que ustedes vieron que yo le pasé como argumento al runner y ya o sea yo lo único que necesito es tener simplemente Apache bin instalado con sus dependencias obviamente que dieron contexto de Google Cloud y Corellamas pero corre simplemente con Python no necesitan levantar ni un contenedor ni un Kubernetes nada de eso caso muy específico donde ustedes necesitan un contenedor que de pronto les facilita la vida aunque también lo pueden hacer con su máquina local es si yo estoy usando el corredor de Spark o yo estoy usando el corredor de Flink pues si ustedes necesitan una instancia de Flink corriendo en su local puede estar corriendo en su local como puede que lo pongan a correr en un contenedor ok perfecto entonces si o sea cuando usaste el runner local pues realmente lo único que necesitas es instalar el módulo la biblioteca de Python en tu en tu caso usas virtual environment para generar tu ambiente de bibliotecas local pero no necesitas algo más entonces desde ahí puedes usar local y en el caso que uses un corredor en la nube como dataflow pues realmente lo que haces es desplegar a dataflow y ya todo se ejecuta ahí ¿cierto? y se ejecuta también exactamente de hecho miren que como ella levantó la máquina de dataflow si yo refresco acá ustedes se van a dar cuenta que ya hay un suscriptor miren acá aquí ya está que fue el que él creó y es el que está escuchando que es este dataflow para acá listo entonces miren que ya tiene todos los todos los stages están en verde que el código fue validado que todo está bien ya ya está corriendo ¿cierto? observación importante acá es el pipeline option si ustedes se dan cuenta refleja exactamente las mismas opciones que yo le puse acá ¿cierto? entonces acá pueden digamos verificar cuando ustedes hicieron el deploy pues ya están pasando los argumentos que es miren acá está el stage el location la región acá dice cuál es el requirements file que es este requirements file .txt que les mostré con la librería de terceros que yo quería usar entonces digamos que acá también pueden ver ustedes como si le pasaron los pipeline options correctamente se los voy a mostrar acá y acá pues como les digo tienen toda la información del SDK y demás ¿cierto? ya y eso sería realmente todo muchachos digamos ya digamos al deploy si digamos ya está opciones de depuración todo el deploy como les digo pueden usar pues estas herramientas de Google digamos que es súper digamos que este deploy es súper sofisticado es de alto grado es de producción es una arquitectura que uno ya podría decir es algo compleja usar todas las herramientas de Google digamos que nos facilita la tarea como les dije BigQuery de serverless de serverless tienen las métricas de los mensajes lo bonito que tiene Dataflow no sé si lo tendrá otro corredor en otra nube pero es que les muestra el state by stage de cada step de hecho ustedes pueden parar en cada uno y acá les muestra cuál es el lag que por ejemplo acá está diciendo que está demorando dos segundos leer desde la cola entonces digamos que acá ustedes también pueden diagnosticar cuando su sistema tiene un lag sea por X o Y razón lo pueden mirar acá y ya entrarían a ver el código digamos que pueden ver el lag en cada uno de los pasos miren que por cada paso él me está calculando un system lag cuánto se está demorando para lo cual es el delay y así pueden ustedes inclusive identificar desde Dataflow con su DL en producción digamos donde tengo cosas de botella ¡Gracias!